Mediante sus equipos de cobranza coactiva, el SAT ha elaborado una lista de inmuebles a rematar de los contribuyentes que han incumplido sus obligaciones tributarias y no tributarias dentro de los plazos establecidos. El remate será el 25 y 26 de febrero y serán rematados 71 bienes, 41 muebles y 30 inmuebles. Los requisitos son los siguientes. El 25 de febrero vamos a estar rematando lo que es bienes muebles, entre esto podemos darles un alcance que tenemos motos, alrededor de 40 motos y dos vehículos. La mayoría de bienes a rematar pertenecen a personas jurídicas que incumplieron con el pago oportuno, es por ello que previamente fueron inmersos en un procedimiento de cobranza coactiva, que conlleva al embargo de sus bienes para su posterior remate público. Para ser postor es necesario depositar el 10% del precio de tasación de los bienes, nosotros acá tenemos unas cartillas las cuales van a estar a disposición de toda la colectividad, en mesa de parte pueden recabar. El remate público de los bienes muebles será a las 10 de la mañana, el 25 de febrero, en el depósito de la Municipalidad Provincial de Trujillo y a las 5 y 30 de la tarde, en la cochea del sótano del pasaje San Agustín. En tanto, el 26 de febrero se realizará el remate de bienes inmuebles en el Auditorio del SAT. Gracias. Gracias.